Ahora, maestras, vamos a hacer parte dos del sonido p. ¿Cuál es el sonido objetivo? P, p, p. ¿Cómo hago que suena el objetivo? Junto mis labios y enciendo mi voz y hago el sonido p. P, p, p. ¿Cuál es el sonido objetivo? P, p, p. ¿Cómo hago que suena el objetivo? Junto mis labios y enciendo mi voz y hago el sonido p. P, 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 p. ¿Cuál es el sonido objetivo? P, p, p. ¿Cómo hago que suena el objetivo? Junto mis labios y enciendo mi voz y hago el sonido p. P, p, p. Ahora voy a decir dos palabras. Quiero que me digas qué palabra tiene el sonido p. ¿Listo? Sí. Bola, palo. Bola. Muy bien. Boca, sol. Boca. Barco, vela. Barco. Muy bien. ¿Cuál es el sonido objetivo? P, p, p. ¿Cómo hago que suena el objetivo? Junto mis labios y enciendo mi voz y hago el sonido p. P, p, p. ¿Cuál es el sonido objetivo? P, p, p. ¿Cómo hago que suena el objetivo? Junto mis labios y enciendo mi voz y hago el sonido p. P, p, p. ¿Cuál es el sonido objetivo? P, p, p. P, p, p. ¿Cómo hago que suena el objetivo? P, p, p. ¿Cómo hago que suena el objetivo? Ahora, cubre, bocas. Juntemos las palabras. Cubre, bocas. Muy bien. Ahora quitaremos una palabra para formar una sola palabra. Cubre, bocas. Quitemos, cubre. ¿Qué tienes? P, p, p. Muy bien. ¿Cuál es el sonido objetivo? P, p, p. ¿Cómo hago que suena el objetivo? Junto mis labios y enciendo mi voz y hago el sonido p. P, p, p. ¿Cuál es el sonido objetivo? P, p, p. ¿Cómo hago que suena el objetivo? Junto mis labios y enciendo mi voz y hago el sonido p. P, 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 p. ¿Cuál es el sonido objetivo? P, p, p. ¿Cómo hago que suena el objetivo? Junto mis labios y enciendo mi voz y hago el sonido p. P, p, p. Muy bien. Ahora hablemos de palabras que riman. Las palabras que riman son palabras que suenan igual. Te daré dos palabras y me dirás si suenan igual o si suenan diferente. ¿Listo? Sí. Botón, ratón. Igual. Muy bien. Bata, rata. Igual. Baño, pala. Diferente. Boleto, mago. Diferente. Muy bien. ¿Cuál es el sonido objetivo? P, p, p. ¿Cómo hago que suena el objetivo? Junto mis labios y enciendo mi voz y hago el sonido. P, p, p. ¿Cuál es el sonido objetivo? P, p, p. ¿Cómo hago que suena el objetivo? Junto mis labios y enciendo mi voz y hago el sonido. P, p, p. ¿Cuál es el sonido objetivo? P, p, p. ¿Cómo hago que suena el objetivo? Junto mis labios y enciendo mi voz y hago el sonido. P, p, p. Ahora vamos a quitar o agregar nuestro sonido, p, a las palabras. Diré la palabra y luego te diré que agregues la p al principio o al final de la palabra. Hola. Agrega, b. Bola. Barco. Quita la p. Arco. Año. Agrega, p. Baño. Muy bien. ¿Cuál es el sonido objetivo? Pa, pa, pa. ¿Cómo hago que suena el objetivo? Junto mis labios y enciendo mi voz y hago el sonido. Pa, pa, pa. ¿Cuál es el sonido objetivo? Pa, pa, pa. ¿Cómo hago que suena el objetivo? Junto mis labios y enciendo mi voz y hago el sonido. Pa, pa, pa. A continuación, separemos las palabras y las volveremos a unir. Escuche los sonidos de las palabras y sepáralas. Bota. B, o, t, a. Ponlos juntos. Bota. Bate. B, a, t, e. Ponlos juntos. Bate. Bebé. B, e, b, e. Ponlos juntos. Bebé. Muy bien. ¿Cuál es el sonido objetivo? Pa, pa, pa. ¿Cómo hago que suena el objetivo? Junto mis labios y enciendo mi voz y hago el sonido. Pa, pa, pa. B, pa, pa, pa. ¿Cuál es el sonido objetivo? Pa, pa, pa. ¿Cómo hago que suena el objetivo? Junto mis labios y enciendo mi voz y hago el sonido. Pa, pa, pa. ¿Cuál es el sonido objetivo? ¿Cómo hago que suena el objetivo? Junto mis labios y enciendo mi voz y hago el sonido. Ahora, maestras, leen un libro o cuenten una historia corta. Dígales a los estudiantes que escuchen el sonido objetivo en la historia. Haga preguntas sobre lo que se trata de la historia y vea si algún estudiante escuchó los sonidos objetivos en la historia. ¡Vamos a entender! Con esta canción vamos a cantar y la letra B tú aprendes. Se la vas de la letra B que te tienes que aprender. Pa, pe, pipo, pu. Pa, pe, pipo, pu. Esta es la letra B que te tienes que aprender. P, mayúscula, P, minúscula. ¡Comencemos a aprender! Brasil, Brasil, bebe, bebe, bebe. Boca, boca, botella. Bota, bota, barba. Vamos con la letra B. Con la letra B. B, 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 con la letra B. B, 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 con la letra B. B, 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 con la letra B. B, b, b. Pa, pe, pipo, pu. Pa, pe, pipo, pu. Sílabas de la letra B, que te tienes que aprender Vamos todos con la letra B, vamos todos con la letra B Un burro, un púo, un becerro Pe, 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 pa, pe, pipo, pu Pa, pe, pipo, pu Pa, pe, pipo, pu Pa, pe, pipo, pu Gracias.